¿Qué? Sí. Ciervo, te vas a electrocutar. Ok, ok. Dímelo, Sinfónico. Dímelo, Onitz. Dime, Ciervo. Le subimos el voltaje. Los G4, cabrón. Estos cabrones son McDonald's, McDonald's. Lo que le venden a su gente es mierda. Voy a tatuarme la corriente en la izquierda. Va a mandarte un corrientazo con la izquierda. Estás robándote mi tiempo, cabrón. Tú sabes lo que en un barrio se hace como un ladrón. Me convertí en el patrón. Otro chequechis pa' Lebrón. Tu casa debe ser un dron. ¿Por qué vueles hace pa' confort? Airwick, airwick spray. Pa' sacarte esa puesta que te persigue, wey. Sacamos los cañones y gritaron my day. Sonamos las bengalas y se acabó el field day. Tengo la corona y ninguno quiere ser rey. La competencia es cuatro, pero no soy gay. Todos están en deuda, yo, my nigga, wey. You already know what I say. Yo si soy la presión, me dicen la olla. Yo si estoy dando salsa, me dicen la goya. Tú estás peseteando, te dicen corolla. Tengo a las españolas pidiendo más polla. Solo tienen corriente en su carro. Oye, es un cortacorriente, viste cómo te agarro. Yo soy un dentista, tú el sarro. Yo soy Da Vinci, tú un charro. La leyenda, en los ojos no hay venda. No hay mercancía en tu tienda. Tú quieres que yo te encienda. Mamán me lo se recomienda. No te conviene como ofenda. Porque si yo firmo la enmienda. Te puedo clavar la mujer como el que hace la liendra. Te puedo dar algo, tú no estás apto. Haciendo millones desde el elasto. Siempre que salgo hay un pacto. Millonarios sin un pacto. No me tocan que soy como un casto. Yo soy ese número uno y por eso me jacto. Exacto. Oye, amiga, ¿te gusta la corriente? Voy a darte un John Paso. Dale, mami, vente. Siempre estoy en el lente. Soy como el presidente. Me gané mi posición porque soy diligente. Te choqué el bumper y no fue un accidente. Inyecté la aguja sin que fueras un paciente. Yeah, yeah. Cómo se siente que ella me está mirando, pero tiene el jebo al frente. Estos cabrones son McDonald's. McDonald's. Yeah. Yo tengo una pesta mierda, cabrón. Dos letras. ¿Ustedes quieren medir portaje? La L. La ciervo. Ya ampliamos los coros y estos cabrones. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué? Mi flota hijeputa pregunté en la isla y él le metí a la que tú no elegirla. ¿Qué? Dale copiame a ver si elegirla. Estoy por encima de ustedes como un ático. Son más de lo mismo, cabrón. Suenan básico y no pegar los temas y no copian coros de los palos clásicos. Tengo el poder, soy sobrenatural. Quiero entreparse al ring y no saben guantear. Tú y los puyos se dan por el bigote. Cuidado, no te vayas a trancar. Ustedes son peca impostores. Tú andas con demonios, yo ando con pastores. Si tú andas con palos, yo ando con castores. En estado hay un hit que no cachan los siores. Ahora tú es Dior, quieren que me endiore. Yo me he visto Gucci. Estas ligas mayores. No me hablen de letras. Que si se habla point sign, somos los mejores. Mejor de la new cool. Me meriendo a estos bimbos. Si mencionan la guerra, soy Adel. Y si se habla corriente, se une el Olimpo. ¿Qué? Voy a descifrarme esos bellos problemas. Entra al juego y les cambia el sistema. No invoquen al diablo, que ahora está con Cristo. Te mando corriente a 220 y te quema. Dame un rey pa' subirle al voltaje. Cabrón, no aguantan amperaje. Y yo loco que uno me falta el respeto. Pa' ir a borrar los tatuajes y otro le estrocho. Ya tenemos la droga, pa' quién es el show. Y es tiempo a quedarme con esto y lo dice Luglo. ¿Qué? Otro le estrocho. Cabrón, soy el jefe del jefe del boss. Yo no creo en rango, yo creo en mi dolor. No importa un carajo si se mueren todos, cabrón. ¿Qué? La corriente. Tres letras. Mighty. La L. Dímelo la L. La verdadera presión, ciervo. Somos los más duros, cabrón. Dale. Los G4. Diga a alguien que es el número uno. Estamos locos de guerrear por ese número uno. Hay muchos raperos, pero poco de lo que dicen tiene peso. Yo paso y la bombilla se te va a fundir. O sea, te van a acabar las ideas. Dímelo Onix. Dímelo Onix, el puto piano. Los sobrenaturales. Lico. Edu. Sin foco. Dímelo Willow. Charger. ¿Qué? La familia de la corriente. ¿Cuál? Que tú conoces el poder. ¿Qué? 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 ¿Qué?